Hola, buenas tardes. Ahora, mediante un pequeño teatrillo, os pondremos las tres formas que hay de tratar a un cliente, que son asentivo, agresivo y pasivo. Espero que os guste y que disfrutéis del vídeo. Bueno, ahora os presentaremos cómo vamos a hacer el pequeño teatrillo de forma asentiva. Hola, buenas tardes, que me ha llegado una factura y yo no sé dónde coño vienen estas cantidades. Un momentito, Javier, tranquilo, sé y detalleme claramente para que veáis la factura. Yo estoy relajado, pero es que esto es una poca vergüenza de ustedes. Es que resulta que va a venir una factura con 100 euros del huevo, que como que me he descargado huevos, y yo no me he descargado huevos ninguno. Los huevos que yo siempre me he descargado eran gratis, gratuitos. A ver, ¿tienes por ahí la factura, caballero? Sí, gracias. Vale, vamos a ver ahora sobre la opción, un momentito. Porque es que esto no es normal, me he metido a mí sin euro por la cara de los huevos estos. Un momentito, caballero, eso no es forma de dirigirse a nadie, ¿vale? Con respeto y educación, por favor. Claro, pasión. Si me metéis sin euro de nadie a la factura, ¿qué creéis que me pongo? Mire, mire, aquí está bien. Aquí pone que usted cliqueó en la opción de que se han leído los términos y condiciones de la aplicación. Y ahora, tengo ya aquí el pliego, donde sale que el dinero que usted, al poder tener el juego que se ha descargado, lo tiene que armar. Mire, le puedo decir el 3 de mayo a las 11.50. ¿Puedo ver eso, por favor? Sí, hombre, claro que no. Mire, aquí, caballero, sale que usted se lo descargó y que aceptó los términos y condiciones. Yo... Pero vamos a ver, si mi interconía queda gratuita, ¿por qué me han cargado mis dinero de mano? Sí, caballero, gratuita es la que pasa. Y es una poca vergüenza de usted de la empresa, que me habéis cargado más. Mire, caballero, si usted ha aceptado la política del juego, nosotros que no podemos hacer otra cosa. Es que, esto es un poco aparte de mi compañía, de mi compañía, de mi compañía, de mi telefónica. Y ellos nos pasan a nosotros la cuenta. Nosotros que hacemos como de intermediario entre uno y otro. Y otro que se puede hacer, caballero. Pues nada, vos te interesa, ¿eh? Y nada, caballero, que tengas un buen día. Ahora, a continuación y como segundo vídeo, os narraremos cómo se trata un cliente de forma pasiva. Hola, buenos días. Miren, hay que hacer una factura con quien ordenar y yo no sé dónde coger vivir en esas facturas, la verdad. Por más que lo miro, aquí no se proveen en esas facturas. ¿Tiene por ahí la factura? Sí, mira, aquí la tiene. Un momentito que lo tengo. Sí. ¿Cómo es que no le sale? Si es una factura que ustedes me habéis mandado. Sí, caballero. Voy a mandar a... Me parece que soy un incompetente. Claro, al final me voy a cambiar de compañía lo que voy a tener que hacer. Un momentito que lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, pero dame una solución ya, porque aquí hay alguien separación de lo demás. Mire, creo que ha sido un problema suyo. ¿Problema mío? Que es porque vamos, que vaya poca vergüenza. Lo que ustedes me habéis puesto son llamadas además que yo no he hecho. Yo no he hecho esa llamada. Ponen llamadas al extranjero, que es que yo le he llamado al extranjero más claro porque no tengo nada de ahí. Ustedes lo que tienen es poca vergüenza que es increíble. Vale, caballero, pero si la factura dice que usted la ha llevado, será por algo, ¿no? Pero, vamos a ver, métese a mi registro de llamadas y a ver qué coño le pone ahí, a ver qué coño le pone, ¿por qué sé? Vamos, usted es peña poca vergüenza que es esto. Ni usted sabe lo que ha pasado aquí. Vale. Y por último, pero no por ello menos importante, queremos enseñarles cómo se trata a un cliente. Este, de forma agresiva. Este, no va a funcionarnos nunca en una buena atención al cliente. Hola, buenos días. Mire, me ha llegado un saco. Me ha llegado una factura con 100 euros tonal y yo no sé dónde vienen esas cantidades. Es que no me lo explico. Por más que la revise, no sé dónde vienen esas cantidades. Vale, entonces tranquiliza, pero los papelitos, a ver. ¿Los papelitos? ¿Aquí tiene los papelitos? Sí, se las ha dado. No, me las ha dado, no. Es que no sé dónde vienen esas cantidades, yo no pienso calón duro. Mire, pero aquí me pone claramente, caballero, que usted se ha gastado el dinero cuando va a poner casi no un lado. Que yo voy a poner casi no un lado. Pero si yo no tengo, yo no tengo registrado. Ustedes, esas son ustedes que meten tarifas de más y cosas de ustedes para pagar más nosotros. Pero a ver, si usted lo pone en ordenador de la verdad se gana, caballero. Pero aquí, vamos a ver, mete 6-15 metidos, si yo no tengo cuentas, ¿cómo va a hacer eso? Oye, usted no dio el número de cuentas para abrirse el pleito, pues de ahí sale el número de cuentas, que después nos pasan a nosotros las facturas, las tenemos que pagar y usted lo encontrará dentro de nosotros. Usted lo que dice es hoy no es sinvergüenza. Ya está, pero tranquilo, veis que yo no, usted lo estoy hablando bien. Sí, pero también todo lo que usted quiera, pero yo no pienso pagar 100 euros hoy, yo no pienso pagar. Oye, si usted lo ha contratado, lo tendría que pagar, ¿no? No, usted lo va a pagar, no lo voy a pagar, el punto. No pienso pagar. ¿Pero qué haces, no lo llevo? ¿Pero qué haces o no? Yo no he jugado, ni me he descargado nada, ni he hecho nada para que me venga a 100 euros. Uye, usted es muy grande, si esto ya lo pase como se cuente, pues es así. Oye, yo lo necesito que yo quiera y que yo tenga la edad que tenga, pero a mí me da igual, yo no voy a pagar ese dinero que me ha venido hoy de factura. Oye, pues más le ha de que lo pago, porque es que si no... Mejor que usted ha dado la puerta, no le va a pagar nada. Uy, se me relaja, ¿eh? Se me relaja, ¿no? Que vaya, porque a mi vez se me tiene aquí la gente, encima que usted viene a quedarte a mi oficina, me va a pagar en ese tono. Sí, ya hablaré como voy a mirar a la gana. Ah, seguridad, anda, yo te lo voy a tomar por aquí, ya está. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¡Este! ¡Gracias!